El orgullo de presentarle al charrito Andy Bryan, integrante de mariachi en Nuevo Jalisco, y interpretando ¡Felicidades! ¡Un, dos! Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hacia ti, para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra invitación, con esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades en este día